Antonio, eso va bien Antonio Antonio Un beso a mí nadie me da un beso Decía un niño Llorando a mí nadie me da un beso No tengo para animar Ni sé lo que vale eso Dios mío de mi alma Pero baby, ese es muy grande Esto le escuché decir A un pobre niño chiquito que a los pisos lo llevaron Cuando quedó el fanito Era una noche de reyes Los reyes magos pasaron Y para llevar a los pisos se acercaron Y aquel niño le decía Mago de mi corazón Tráigame usted a mi madre que quiero conocerla yo Si le guste por el cielo Dile usted que no lo olvido Aunque hay una noche de reyes Aunque hay unas armas buenas que me tienen recogido Pero en esta noche de reyes Aunque tengo quien me ampare Yo daría todos los juguetes Yo daría todos los juguetes Por un beso de mi madre El rey cogiendo los brazos Le dijo no llores más Tu madre vendrá conmigo Y el otro no la verás El niño en aquella noche Pensando así se durmió La beatita que lo velaba Entre sueños Le dijo ye Sol María Mi despidió los reyes magos Alguien Hermanita, sol María Que para el año que viene Me traen a la madre mía Y en una vaca rosa Y ya viene